Más de 10 años han transcurrido desde que vecinos de la colonia Obrera denunciaron al ESMAPA fugas de agua potable, drenaje y malas condiciones de calles. Sin embargo, desde hace 10 años siguen sin obtener respuesta favorable. Antonia Gutiérrez, habitante de la privada de la 11 Sur y Séptima Oriente, dio a conocer que a pesar de las constantes denuncias por las pésimas condiciones en la red de drenaje de la colonia, el ESMAPA sigue sin efectuar acciones que den una solución inmediata al derrame de aguas negras, problemática que ha persistido durante todo el año. Un ejemplo de ello se presenta en que la vía dejó de ser transitable por el cúmulo de aguas residuales. La habitante recordó que desde el lunes 17 de agosto de 2020 personal de la institución se presentó para atender el problema, donde durante todo un día escarbaron a un costado de la avenida para hacer una zanja, pero esta quedó inconclusa porque los trabajadores del ESMAPA ya no se presentaron a concluir la obra. El problema dijo no se solucionará con zanjas y tuberías sobre la vialidad, sino a través de una obra estratégica y efectiva, ya que por varias ocasiones se ha asistido a este punto, pero sin ser efectivos, ya que se sigue creando una laguna de aguas de drenaje, afectando directamente a quienes habitan en este punto de la ciudad. Esta situación, además de crear molestias para los automovilistas, que constantemente presentan dificultades para transitar, ha dejado sin empleo a la señora Antonia Gutiérrez, quien tenía una tienda de abarrotes, pero debido al mal olor, el cúmulo de zancudos y el problema de salud que esto representa, ha tenido que cerrar y aunado a la crisis de salud del COVID-19, ve imposible retornar a su actividad. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.